nuevamente colocamos en green frame y planta vista miren como podemos hacer esto vamos a visual y aquí está la opción de cámara y arriba ven una cámara con el puntico la estrella yo pico y leo me dice especifique la localización de la cámara fíjense que este hace la inversa del comando anterior el anterior me pide target primero aquí me está pidiendo la cámara entonces que le doy punto xy me pide ubicarla voy a tomar digamos esta perspectiva de aquí hacia allá yo la voy a picar quitando este modo ortogonal aquí luego me dice que altura que altura tiene la cámara voy a dar un 80 y observen que ahora me está pidiendo el target este es mucho más coherente pues con las posiciones le doy punto xy y ubico el target sobre el lugar donde voy a tomar esa perspectiva me pide la altura fíjense que la voy a dar hacia abajo 1.5 enter y enter inmediatamente van a aparecer todas las cámaras que tienen yo la puedo apagar desde aquí miren si no quiere que le salgan las cámaras de donde las aprendo picando una solo una puedo tener una previsualización y le puedo dar incluso a esa previsualización una una acabada como ven no es correcta pues la la presentación pero observen la cámara una serie de agujas una de ellas las laterales son las que corresponden al zoom una está en la cámara que me da la opción de moverla y ubicar o alejar hasta el punto que yo vea conveniente esto lo hago a través de planta esta es la aguja del target y yo voy a centrar por ejemplo la cámara si yo voy a hacer otro tipo de movimiento por ejemplo en una vista frontal frontal aquí está la cámara creo que era esa no esta creo que es esto puedo subir esta aguja que están adquiriendo en el centro esta la voy a dejar esta es para mover todo el objeto si ahí está o también puedo bajar la cámara para que pueda por ejemplo nivelar 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 la forma de la de la pared o acercarme hasta obtener lo que quiero como perspectiva entonces esa es otra forma de hacer perspectiva por medio de esta que igual se crea aquí como cámara uno no tienen que picar y ahí obtienen entonces la vista vamos a ponerle conceptual con la cual ustedes también pueden hacer otras perspectivas manipulando pues el mouse por ejemplo yo quiero hacer esa recuerden voy a view name view nueva y le doy interior listo ok set current aplico y otro está claro la cámara entonces ya con eso tienen ustedes para poder trabajar lo rendo bien alguna pregunta entonces ahora vamos a aprender a poner los materiales si recuerden que ustedes planearon con anterioridad que elementos van con cierto material y quienes que no bueno primero entonces picamos en el área de materiales la bolita que tiene los cuadritos que se llama material roster buscar material él va a activar un cuadro que es este que puede usted mover a su antojo acomodarlo este la parte de arriba van a aparecer los materiales que están en aplicados en este sitio como pueden ver solo hay uno este no es un material en la parte de abajo donde hay una casa hay librerías de autodex y ahí aparece la librería si ustedes pican la aguja tenemos toda una cantidad de materiales como son cerámica concreto de el fabric que es como tela finish es que no me recuerdo finish finish bueno plurin piso vidrio líquidos mármol metales pintura metálica espejos miscelánea pintura plástico techo sidin es que no se bueno stone es piedra estuco muro muro pintado y madera entonces ustedes seleccionarán el material que vayan a aplicar primero hacen una lista del material por ejemplo vamos a pensar que vamos a utilizar una madera vamos a wood y buscamos que madera voy a colocarle a la mesa pongamos este que sería un chonta al picarlo este lo aplico por ejemplo a la cubierta si quieren mirar el material pueden utilizar realistic para corroborar que el material sea aplicado inmediatamente pasa arriba si esta se va a combinar por ejemplo con una madera puede ser esta la puedo colocar aquí y de esta forma usted asegura que está ubicando o colocando bien el los materiales yo giro o sea yo sé que en la parte de atrás en el travesal y en el otro travesal no hay material pero como esta es la perspectiva no necesito expresimar que allá a menos que tenga o haya ser otra vista de la ¿sí? nada de lo que se ve diga yo no hago ahí pero luego esto no hago la vista también puedo volver a leer porque era así claro una buena pregunta ¿esto está bien porque es el loco o o a claro estoy hablando de que está no pues como decía eso cuando se trató el loco que era que se al loco que loco 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 eso me refiere a claro que yo puedo crear materiales necesitar materiales así loco de hacer entonces cuando sean más grandes busquemos un metal metal metálico tomemos uno de ellos por ejemplo este oscuro aluminio si sale ahora déjenme explicar despacio para que ustedes vayan viendo las opciones apenas estamos poniendo materiales luego vamos a editar muros hacer bueno muchas cosas que faltan por ahora sigamos con el aluminio poniéndolo en los en los tubos si usted tiene estos tubos en un layer a bestia entonces va a ser mucho más fácil aplicarlo por medio del layer esto es lo más complejo porque tiene que calcular uno muy bien por lo general se hace es mejor trabajar en y sometida también vamos a ver eso listo también los puedo seleccionar así con chip yo los pico cada uno no con chip sino con control miren así y apenas bueno y le doy aluminio quedan todos con el aluminio vamos a buscar otra madera aquí buscamos madera y hagamos que las sillas queden como un cedro entonces aplicamos aquí eso eso vamos a seleccionar todo esto 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 y esto y le ponemos cedro ya se ocurrió aquí acá aquí listo ahí está el comedor vamos a ponerle un piso entonces busquemos eh roof perdón flurry son unos tipos de pisos vamos a ponerle por ejemplo este y se lo coloco ahí y este lo va a hacer igual el el guarda el guarda escoba voy a ponerlo de esta madera eh el mueble de aquí le voy a dar como un lacado aquí en pintura busquemos una pintura brillante voy a ponerle voy a ponerle como hay aquí pintura metálica por ejemplo esta listo y las bases me gusta esta y me faltaría la pared del fondo vamos a buscar plastic o busquemos city puede que yo hago todo horrible un estuco vamos a ver si hay algo aquí vamos a ponerle este color ahí y para el cojín seleccionamos finish unas telas por aquí como hay entonces es fabric ahí están pongámosle un colorcito por ejemplo este azul pero aquí toca deshacerle todo el ejercicio al cojín bueno supongamos que ya está listo le doy r r y listo tiende que ya empieza a demorar más ni siquiera iniciado nada ah pero momento aquí falló algo aquí no aquí vemos todo esto render window medio y el tamaño es que está mal aquí este tamaño es este ahora sí rr ahí pueden ver me faltó el piso que ustedes ven ahí es totalmente mate y es una una se llama monqueta monqueta una monqueta por eso no queda opaco pero si quisiera generar brillo pues lo podría hacer el piso pero si aquí se puede hacer el piso no no poca ¿qué es esto? ¿qué es esto? el piso el piso el piso el piso aquí hay un rango de este color por eso este tono se ve y este se ve el piso de ese verde y faltó fue el cielo raso vamos a hacerle aquí el cielo raso aquí aquí bajemos le damos material hay un un cielo raso vamos a ver si lo lo pillo que es en glass glass es vidrio en la parte este por ejemplo es un un material que ya está con luz iluminada hay uno crema hay uno azul y hay un azul vamos a darle este azul a ver o el crema para que quede un poco cálido y lo aplico al techo no me está seleccionando ah es que este es no entiendo este es el material no no quiere seleccionar listo ahora sí ya y le voy a dar madera ahora sí veremos como queda el render queda más iluminado y el tono verde pues se va la moqueta queda del color azul no verdor bueno esa es pues la la forma de colocar el material en ese cúmulo oiga bien no es como hacer errores como caer en lo monoclimático a todos le ponen el mismo tono que le llaman monoclimático hacer contraste dentro de los corrimen que ustedes en el interior como maravilloso porque hayan corrimen con el madera oscura clara todo lo que se puede eso es lo que se puede hacer pero hay 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 como la de yo creo como cuando utilices el como hace como la bodega Hay que hacer un concreto, aquí está, así, este por ejemplo, así, pequeño, así, le escojan, ahí, el que quieran, como la exigencia puede evitar, por ejemplo, vamos a colocar aquí un piso, todo eso podría ser, vamos a ver esto, para que vean como se puede crear otro ambiente aquí, por ejemplo, esta pared, si usted quiere, como crear espacio, pues le pondría vídeo, aquí busca un vídeo, un espejo, perdón, vamos a ponerle esto, ese no da reflejo, espérate, busquemos, vidrio, mira, este, este vidrio, o vidrio, sí, están duplicando mucho el material, se me hizo, este, si yo le doy, ven aquí un lapicito, le voy a picar, para editar este material, dice mirror, usted le puede cambiar el color, editar color, y puede darle un tono, aquí es grisáceo, le puedo dar un tono, como va hacia el café, hacia este, ahí, y le doy ok, pero no tiene la variable que necesito, vamos a ver, es que, este no es, estos materiales, no tienen la cualidad, bueno, voy a hacer lo que usted dice, observen que todas las paredes quedaron en el mismo material, cierto, ahora voy a utilizar, voy a utilizar, eh, una vista, voy a, a colocarle aquí, al frente del, del, comedor, un plano, pero ese plano es, como la malla, voy a hacer, voy a hacer una línea, eh, line, de aquí, en forma ortogonal, de aquí a aquí, listo, en una vista isométrica, eh, del otro lado, voy a darle, extrude, a esta, y queda, la malla, y es 2.40, la altura, esa malla, es un plano, y usted le puede dar material, a ese plano, mírenlo ahí, lo voy a colocar dentro, voy a moverlo, y lo coloco, un poquito salido, de la pared, ahí, observen, ahí está la malla, ahora esa malla, le voy a poner un material diferente, vámonos a, a las vistas, vamos a colocar un interior 3, miren el plano, y voy a buscar un material, que sea, vamos a poner un vidrio, pero le vamos a cambiar las cualidades, vamos a ver, voy a colocar este vidrio, o aquí no hay, de las lámparas, es, lo voy a poner ahí, lo edito, ah, no, pero, aquí tiene, miren, este material, pero un momentico, digamos, le realisco, este material, si ven que tiene más variables, aquí, lo que voy a hacer, es, a, anular, un poco, la transparencia, o sea, menor transparente, si, ahí, y la reflexión, se la voy a aumentar, una reflexión, y la directa, ahí, la parte de arriba, puedo, eh, darle, algún tipo de, especifica, de, como de textura, de degradado, mármol, etcétera, y aquí dice, no metálico, pues, listo, ya cambié esas variables, estas, las voy a dejar ahí, y hagamos un render, a ver que pasa, miren ahí, pues, hay, una imagen, que se ha reflejado, o que se refleja, y hace las veces, de un espectro, aparte de eso, pues, tengo, las opciones de, de las paredes, etcétera, 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 miren ahí, se ve el reflejo, pero es porque se lo, se lo cambié, entonces, como les dije, hay materiales, y después, manejar, o manipular, como hay otros, que no, se pueden hacer nada, listo, hay otra manera, de copiar las paredes, vamos a centrarnos en esta, por ejemplo, esta pared, esta de aquí, que da, hacia la cocina, usted, la necesita, de la misma forma, porque no es lo mismo, sacar un plano, como el que hicimos, a sacar, la misma forma, que tiene, esta pared, entonces, hay un comando, que se llama, extrude face, ustedes lo oprimen ahí, van a ver, varias opciones, como por ejemplo, inclinar las caras, mover las caras, copiar caras, pasar paralelas, a las caras, borrar caras, brotar caras, y darle color, a las caras, entonces, yo voy a esa copiar, cuando yo digo, copiar, tengo que, tocar una arista, por ejemplo, esta, al tocar la arista, fíjense, que se activa, dos planos, porque, no puedo tocar una arista, con un solo plano, con chip sostenido, pico la que no voy a utilizar, o sea, esta, lo que quiere decir, la, deselecciono, doy enter, un punto base, y, lo duplico, digamos, punto, 0,3 centímetros, ahí está, ahí está duplicada, cuando vaya, a la vista, esta, esta, que está aquí al fondo, fíjense, esta pared, está, en otro tono, yo le doy render, ahí está, fíjense, que, que, otro material, muy diferente, a los que están aquí, entonces, ahí puede usted, aprovechar, para darle, otro material, pero, la diferencia, es que, este, copia, la pared, o la forma, que tiene, este, solamente, es un plano, para ver, para ver, como, no, se les ocurre, el resultado, si usted no desplota, esto le va a quedar, es, delaciado, o sea, cara, entonces, usted va a poner, material aquí, el otro lado, no tiene, el otro lado, en una caja, a menos, que le vaya a ser algo, que le vaya a ser algo, que le vaya a ser algo, solamente, quien es, que le da el marzo, pero, eso no, no es, diablo, puede usted hacer, lo siguiente, por ejemplo, esta cara, voy a decir algo, esta de aquí, de esta pared, esta cara, de esta pared, la quiero hacer más buena, como a ver, que está dentro de los que yo les dije, que se llama, extrude face, déjenme despertar, aquí, extrude face, selecciono, miren bien, una arista, deselecciono, la otra, enter, y él me dice, cuál es el espesor, de extricción, digamos, que es punto 10, enter, y enter, se fijan como, se archó, aquí, de la línea, se me hace, y entonces, se archó, 10, con ese comando, puedo hacer una ventana, que se empuja, llevándose a planos, algo parecido, con el sexo, con el sexo, y la solución al sexo, es útil, como, este es el país, ¿listo? Bueno, mis queridos, compatriotas.